De nuevo la comunidad del barrio San Pedro al nororiente de la ciudad muestra su preocupación por la presencia de un joven que perdió la cordura, se desnuda en vía pública y es agresivo con sus familiares. Sí, él lo que fue ayer agredió a mi mamá y va a coger una botella para ponerse en la cabeza y hizo que los vecinos han estado pendientes de ella, la han defendido de él y lamentablemente no sabemos qué hacer con ese caso. Entonces le pido a las instituciones de aquí de Barranca Bermeja que por favor lo antes posible nos colaboren porque ya esto ya se ha pasado de calidad y no sabemos qué hacer, por favor. Este vecino asegura que el joven perdió el juicio cuando fue víctima de desconocidos que le dieron escopo a la mina. Pues Pablo, un muchacho ha sido un muchacho trabajador, un muchacho que trabajó en la Yuma, trabajó en una empresa y trabajó también en la Cerrío. Pues ahí el hombre trabajando en Cerrío fue invitado por unos amigos, pues le dieron escopo a la mina y con eso pues lo fregaron al hombre. Pues nosotros no queremos ver unas condiciones así porque nosotros también tenemos familiares. Y usted sabe que hoy en día un muchacho joven para que caiga a la calle no es vicioso, no tiene ninguna clase de vicio. Si no, pues me gusta que colaboren a esa señora porque usted sabe que una persona esa pierde la conciencia. Entonces usted sabe que él es capaz de hacer muchas cosas, muchas locuras. Entonces necesitamos la colaboración del gobierno municipal y sí que haya una ayuda para transportarlo así para que tenga curación. Tanto familiares como amigos del joven piden la intervención de las autoridades para evitar hechos que lamentar.